¡Hola! Ya sé que cada vez que pasa el tiempo, más cosas me pongo en los ojos y me maquillo más rarito, pero pues así está la cosa. Me gusta que empecé a postear mis maquillajes en TikTok y en Instagram, así que vayan a seguirme. Rápido promo antes de saludarlos. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentran muy bien y que se estén cuidando mucho. Oigan, les voy a decir la verdad. Mis manualidades, mis DIYs o mis videos en general, los tengo planeados y como grabados entre varios días. Entonces, esta semana simplemente no tenía nada. Perdón, si escuchan Carlos, de repente podrían ignorarlo. Es que de veras no quiero cerrar las ventanas, está haciendo mucho calor. Y yo obviamente me tengo que vestir de negro porque nunca puedo perder el estilo. Les estaba diciendo que tan siquiera el lunes o martes yo ya tengo todo grabado y es como... viernes. Y es viernes. ¡Ah, no esperes jueves! ¡Ah, entonces no puede ser mañana! ¡Hola! Sí, por supuesto que es el día siguiente. Yo me tomo esto muy en serio de dejar siempre las cosas para el final. Como les decía, yo sé que ya llevamos como tres videos de accesorios, pero pues es lo más sencillo para grabar. Y en lo que últimamente he estado pensando. Ya saben cómo funciona eso de los videos. Primero entra mi cerebro, después lo canalizo. Y se vuelve una manualidad que termina siendo un video. Entonces, últimamente he estado checando mucho qué es lo que venden en accesorios y pues eso es lo que hay. Pero lo que sí es de que siento que ahora sí me pasé. Ahora sí me pasé. Obviamente vi que vendían estos collares que podrán ver a continuación. Y dije, ¿sabes qué? Que estaría bien padre hacerlos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo estas cuentas que son de caritas feliz ni las de dados. ¿Qué puedo hacer? Mi primer pensamiento fue con porcelona fría, pero odio la porcelona fría. Hacerla es todo un desastre en la cocina, deja todo sucio y además tienes que hacerla desde un día antes. Y dije, ¿sabes qué? Que ni siquiera tengo ganas de hacerla. Entonces, la forma en la que hice estas cuentas llegó despuesito de una forma muy random. Ya saben, estaba pensando en absolutamente otra cosa y de repente fue así. Y pues sí, funcionó de una manera impresionante. Hasta yo dije, wow, ok. Y de hecho, en una parte del video les voy a mostrar cómo es de que fui al buscador de Aliexpress por foto y me llevó este collar. O sea que incluso Aliexpress dijo, sí, es el collar que vendemos. Pero no, lo hice yo y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Además de otros collares que vi que se están poniendo de moda, que son la mezcla entre perlas y esto es como femenino, color, gótico, alternativo, locochón. Y ya, ahora sí ya, vamos a empezar con el video. ¿Quieres ver algo espectacular? Para la primera inspiración del día de hoy vamos a ir con estos collares que su peculiaridad es que son mitad perla y mitad cadena. Mezclan un poco lo femenino y lo más grunge. Este estilo me representa bastante. Además de que estos collares ya los empecé a ver en Instagram y otras redes sociales que pues la gente empezó a usar. Así que hoy vamos a recrear los nuestros. Vamos a empezar con el collar dorado. Para esto necesitaremos una cadena gruesa. Esta medirá la mitad del total del tamaño de tu collar. También un gancho. No estoy segura de dónde saqué este. Lo tenía guardado. Puede ser que haya sido de una bolsa o de un llavero. Tú ocupa lo que encuentres. Y también cuentas y grapas para poder sujetar bien el collar y que no se rompa. Ocuparemos perlas. En este caso yo utilizaré dos tamaños. Y por último elástico transparente. Pero también puedes usar hilo cañamo del que no se estira. Vamos a empezar haciendo la parte del collar que irá con perlas. Como dije hace un momento nos guiaremos con la cadena y el elástico. Para calcular el tamaño del collar utilizando la mitad de perlas y la mitad de cadena. El modo en el que yo estoy introduciendo las perlas es dos pequeñas y una grande. Dos pequeñas y una grande. Así por todo el hilo. Ya que nos hayamos dado una idea de qué tamaño necesitaremos la parte de las perlas y que hayamos acabado. Vamos a meter una grapa. Para quien no lo sepa una grapa es una pequeña cuenta de metal que se aprieta para poder sostener el elástico y que no se mueva. Metemos el broche y el extremo del hilo lo metemos meticulosamente a la grapa una vez más. O sea que crucen los hilos. Para que pues así sostenga ambos lados del elástico. Jalamos de una manera en la que quede justo en el aro del broche y con unas pinzas apretamos firmemente la grapa. Así ya podremos enganchar la cadena pero nos faltaría juntar las otras partes que irán por la parte de atrás del cuello. Para esto hacemos exactamente los mismos pasos. Cortamos el elástico del carrete, lo introducimos a la cadena y luego a la grapa. Jalamos para que quede justo y apretamos con las pinzas. Cortamos el exceso de los hilitos y listo. Así quedaría tu collar. Para el color plata lo quise hacer un poco más punk. Así que ocupe de tres tipos de cadena para que creara más textura. Según yo. Un aro mediano y uno de estos topes que son como palitos. Este creo que era de una pulsera. Y de igual manera cuentas y grapas pero esta vez todo en color plata obviamente. También elástico y perlas. Creo que hay perlas que son como de un tono plata. Pero en esta ocasión ocupe las mismas. Y no se nota la diferencia. El proceso será exactamente el mismo. Haremos una cadena de perlas, dos chicas y una grande, dos chicas y una grande y así. Aunque el proceso de cerrado será diferente. Primero introduciremos una cuenta en color plata. Esta es como cilíndrica. Y después la grapa. Después metemos nueve perlas chicas para que pueda crearse después un círculo. Ya que acabamos el extremo del hilo lo metemos a la grapa para después cerrar con las pinzas. Así jalamos y vemos que queda un aro. Ahora para el otro lado vamos a juntar los tres tipos de cadena. Y como en el collar anterior vamos a cerrar el otro lado de las perlas uniéndolo a la cadena con una grapa y una cuenta. Y por último en un lado de la cadena que quedó libre le vamos a meter el broche para que después se pueda introducir el aro que creamos con perlas. Y así quedaría el resultado final. Para la segunda inspiración encontramos estos collares que tienen estas cuentas. Que al parecer las originales son de plástico, pero el día de hoy con materiales mucho más sencillos los vamos a recrear. Lo primero que necesitaremos serán tijeras, cuchillo, algo puntiagudo para hacer orificios. Esta es la punta de un compás. Pintura, puede ser acrílica o también esmaltes, pero el que sí necesitamos obligatoriamente es el transparente. Gomas de borrar papel de toda la vida normales y un cartoncillo para apoyarnos. Y listo, sí, esto sería todo. Y lo que sí es que ocupo una tapa de algo que yo calculé que sería el tamaño perfecto para las caritas felices y ahora sí ya. Bueno y también pinceles. Empezaremos con las cuentas de dados. Lo primero que haremos es tomar nuestra goma de borrar. Esta ya estaba algo usada, pero todavía en un buen estado. Lo primero que hice fue cortar la punta porque estaba algo redondeada. Y cortamos un espacio más o menos de 2 centímetros. Si después queda mucho espacio podemos rebajarla un poco con el cuchillo, no se preocupen. Este rectángulo que cortamos lo partiremos a la mitad para que nos queden dos cubitos. Y pues puede ser que estén algo disparejos, pero no importa. Lo siguiente que haremos es moldear para obtener la forma ideal de un dado. ¿Y cómo haremos eso? Te preguntarás. Pues obvio, borrando. Para esto vamos a ocupar nuestro cartoncito. Y así sin más vamos a darle forma haciendo fricción en las orillas y en las puntas. Y también en todas las caras del dado para que quede lisa la superficie. Ya que quedó de una manera que nos haya gustado, vamos a pintar este dado con esmalte negro. Pero también puedes ocupar pintura acrílica. Y después protegeremos con esmalte transparente o algún tipo de laca que sea sellador. Si es que andas muy fresa. Cuando tengamos listo el cubo pintado por todas las caras y bien seco, con la punta de un pincel y tantito esmalte blanco, le empecé a pintar los números, obviamente del 1 al 6. Solo que sí fue de que intenté que los números 6 y 4 quedaran en las caras contrarias para que después se hiciera un hoyo por ahí y no perforar un puntito. Pero eso es porque estoy loquita y me dio maña que fuera así, pero tú puedes acomodar los números como se te antoje. Lo volvemos a dejar a secar y obtendremos algo así. Y con la ayuda de algo puntiagudo, por favor háganlo con mucho cuidado, vamos a perforar el dado. También lo puedes hacer con una aguja. Para hacer las caritas felices necesité que la goma fuera un poco menos ancha, así que la corté por en medio para que quedara más delgada. Y después con la ayuda de la tapa presioné fuerte para que dejara una marca sobre la goma. Después recorté el círculo que dejó y poco a poco le fui dando forma al círculo, también borrando por sus orillas. Y de repente recortando para que quedara perfecto. Después con pintura acrílica por ambos lados y las orillas pinté de amarillo. Y con un poco de esmalte color negro y un pincel muy delgadito pinté la carita feliz. Yo pensé en hacerlo con Sharpie, pues porque iba a ser más fácil. Pero lo que sucede es que cuando pintemos con el esmalte transparente puede ser que se corra toda la tinta. Y pues no lo queremos si nos echa a perder todo. Y después, igual que con los dados, vamos a perforar estas caritas. Solo que en esta ocasión depende de cómo quieras que vaya colocada. Por ejemplo, en el collar que haré primero, requería que se perforara de forma vertical. Pero en otro diseño necesito perforar en horizontal. Y así de fácil fue como obtuvimos nuestras cuentas. Es algo muy sencillo de hacer. Ya después de esta idea, puedes ocupar las cuentas tanto en pulseras como en aretes. Otros collares que quieras. Y también puedes hacer otras formas de cuentas. En cielo es el límite, ya sabes. Por ejemplo, los dados los quise hacer también en blanco. Para ya armar el collar, ocuparemos de hilo. Este se llama cola de rata. Ya sé que feo nombre, pero pues así se llama en color negro. Y cuentas de todo tipo, color y diseño. Yo intenté acercarme lo más que pude a las cuentas del diseño original. Pero pues tú puedes ocupar las que quieras. Por ejemplo, aquí pueden observar que necesite perlas, calaveras, tubos y espaciadores. De todo tipo. Y pues como no iban a caber estas cuentas en el hilo negro, ni de chiste. Y no lo voy a intentar porque no quiero sufrir. Ocuparemos un hilo más delgado. Y pues así de sencillo fui metiendo las cuentas conforme me iba guiando del diseño original. Bueno, tampoco fue tan sencillo. Porque fue un poco difícil de trabajar. Pero pues lo fui solucionando. Y algo que se me ocurrió en un momento fue ponerle esmalte transparente a la punta. Para que se endureciera y no se deshilachara. Y pues me funcionó muy bien. Pero después con el uso se volvía a deshacer. Pero le volvía a poner esmalte. Y así me fui yendo. Y lo que sí, para las cuentas que hicimos anteriormente me ayudé de una aguja. Porque al ser de goma era un poco difícil de simplemente meter el hilito. Porque seguía un poco de mi gajón adentro. Y así es como quedaría el diseño final. Como pudieron ver empecé de izquierda a derecha. Y no con el medio. Porque si no tendría que intentar meter las cuentas por los dos extremos. Y hubiera sido un desastre. Después el hilo negro lo vamos a partir por mitad. Lo queremos de una medida considerada. Eso sí. Y vamos a amarrar la parte de las cuentas con este hilo blanco al negro. De una manera firme para que no se vaya a deshacer. Y también quemamos con mucho cuidado los hilos para que no se deshilachen. Y si te causó estrés como a mí que se notara el hilo blanco. Pues puedes hacer lo que yo pinté con esmalte negro. Ahora para cerrar nuestro collar. Requerimos de hacer un nudo escurridizo para ajustarlo. Así que tomaremos cada extremo. Y vamos a hacer este movimiento como si fuéramos a hacer un nudo. Pero no terminamos de hacerlo. Y luego nos vamos hacia las puntas. Y ahora sí hacemos un nudito en cada lado. Y yo no le corté el exceso porque me da frío. Que en algún momento se deshaga porque este hilo es muy resbaladizo. Y así cuando tiramos del hilo se abrirá y las puntitas se cerrará. Así de sencillo. Tenemos nuestro collar. Y como ya les había comentado decidí poner en prueba mis habilidades. Y me fui al buscador de Aliexpress por imagen. Y me llevó directamente a varias tiendas en donde vendían el collar. Así que prueba superada. Y pues como les comenté podemos dejar volar nuestra imaginación. Y crear lo que se nos antoje. Por eso yo quise hacer este modelo con mitad cadena y mitad perlas. Como antes. Porque me obsesionó la idea. Empezamos desde una cadena que ya tenía por en medio el broche. Para después hacer la parte de enfrente del collar. Que sería con perlas y cuentas de cristal. La forma en que yo lo hice fue con una cuenta transparente. Una perla chica y una grande. Y así hasta después poner la carita feliz con el orificio en horizontal. Un dado en color blanco. Y la otra carita. Y seguí con la misma cantidad de perlas y cuentas. Y por último amarré el hilo en cada extremo de la cadena. Aunque spoiler. Le terminé quitando un poco de cuentas de cada lado. Porque cuando me lo probé no me gustó el largo. Pero al final me encantó el resultado. Y listo. Espero que te haya gustado mucho este video. Que te haya servido. Que te hayas divertido. Que hayas pasado un muy buen momento conmigo. Porque de eso se trata. Los quiero mucho. He estado viendo sus comentarios en todos mis videos. Tanto los más nuevos como los pasados. Y estoy muy agradecida con todas sus palabras. Son unos amores de personas. Los amo con todo mi corazón. Díganme qué les pareció. No es por nada. Pero esta vez sí me sorprendí demasiado. Bueno con todos los calleres. Pero en particular con este. Porque me quedó igualito. Qué bárbara. O sea no igualito de que perfección. Porque no tengo las cuentas exactas. Como dije hace rato. Pero de todos modos. Otra vez. Recuerden seguirme en mi Instagram. Subo aquí otra foto que puede servirles de inspiración. Voy a subir estos make-ups que vieron hoy. Y también otros que no han visto aquí. Así que vayan. Y también los subo a TikTok. En donde los pueden ver de un formato diferente. Así que vayan. Cuídense mucho por favor. Ya saben que aunque ahorita en México está la nueva normalidad. Por favor no salgan. Si no es totalmente necesario. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está hablando. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y aunque YouTube de repente anda medio payasito. Y no siempre notifica cuando tienes la campanita. No te preocupes. Tú y yo tenemos una cita aquí los domingos. No importa a qué hora. Espero que no te importe. A veces la subo un poco tarde. Sí. Creo que ya no tengo nada más que decir. Ok. Bye. Hasta luego.